Shalom, 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 toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Baha Shamm, Yahweh Shai, Baha Shamm, Kaqadash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra del Molino. Un shalom a todas las hermanas apoyando esta palabra en la verdad y sinceridad. Este es el hermano Malakia del campamento de la Gran Piedra del Molino en Demonaewa con otra breve lección. Y nomás algo que estaba en mi espíritu, verdad, porque en el trabajo siempre hay una forma de persecución. Sí, y me hizo pensar en esto. Segundo de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Segundo de Pedro 2 y 9. Dice, entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos. Salakia dice, rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y especialmente aquellos, especialmente, entonces que tienen que un espacio especial. Aquellos que, ¿qué? Dice, aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las protestades superiores. Y es exactamente lo que pasó hoy, verdad, se vinieron unos dos tipos contra mí y, hey, como es Satanás tratando de vencer nuestra fe, verdad, tratando de sembrar duda. Estaban tratando de decir, no, cómo puede ser cierto si esto y que esto no coincide o que historialmente esto que el otro. Y todo tenía una respuesta, verdad. Todo tenía una respuesta, pero al final del día no era de fe. O sea, ellos no tenían fe. Ok, y eso es lo último, o sea, eso es lo principal, lo mayor que se tiene que tener para recibir esta palabra. Ok, pero, pero así es, queriendo sembrar duda, verdad, esas diferentes cosas. Y ellos vienen a, vienen a la carne, verdad, hablando de que no, que el universo, que esto, que lo otro, que tú nomás tienes que ser bien. Que, hey, hablando todo tipo de groserías y cosas malas de Yahabasham Yahusha, verdad. Y luego, y luego dijo, oh, que Jesús no existía. Y le digo, sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Jesús no existía, pero Yahabashai, sí. Ey, pero al final del día, estas son cosas para probar nuestra fe, verdad. Pero voy a seguir leyendo, que voy a seguir leyendo. Porque esto es parte por lo cual estudiamos. Es por eso que dice esto. Primera de Pedro, capítulo 13, versículo 15. Dice, más bien, santifica en nuestros corazones a Yahabashai como Señor. Y está siempre listo para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hazlo con mansedumbre y con reverencia. Dice, tener la buena conciencia para que en lo que hablan, para en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de vuestra buena manera de vivir en Yahabashai. Y eso, al final del día, es lo que les dije. Les dije, mira, ¿por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué es tan mal de que yo siga a Yahabashai, de que yo diga que yo soy un israelita, verdad? Porque esta es mi fe. Esto es la verdad. Yo entiendo que esto es la verdad. Pero a la misma vez, esta es mi fe. Y esto no es para todos. Yo les dije muy bien, esto no es para todos. Y no está hecho para que todos reciban fe. Yo tengo fe y esperanza en las cosas que están escritas. ¿Verdad? Pero ellos no. Y al final les dije, pues, hey, ¿qué tiene de malo si yo estoy guardando a lo mejor de mi habilidad, los leyes, los estatutos, los mandamientos? No estoy haciendo mal a mi prójimo. Yo los trato bien, esto que el otro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es mal? No hay nada mal, no se preocupen. Claro, no, pues sí, pues sí. Porque están queriendo hablar mal. Que como un Dios que puro amor y él mató a su gente. Que dónde estaba él en la esclavitud. Y cómo, cómo que puede dejar esto pasar. Y que esto, que el otro, que hipócrita. Hey. ¿Por qué? Porque no es, no es para ellos a recibir. Que, que regresa. A, a este Pedro. ¿Verdad? Segundo de Pedro 2. Pero es por eso que estudiamos para dar estas respuestas. Porque tenemos estas respuestas, ¿sí? Pero Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 10 dice. Y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne. Y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes. No temen maldecir a las potestades superiores. Y eso es exactamente correcto. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Sí? Y hablan. Puras groserías. Hablan mal. Hablan tonterías. De Yeháu B'asham y Abushay. Burlándose. Todo tipo de diferentes cosas. ¿Verdad? Y, y, y toma mucho. Toma estar en el, en el espíritu. Hey. Porque hay un balance. Porque cuando se levantan. Contra el evangelio. Contra Yeháu B'asham y Abushay. En especial. Te da un coraje. Te da un, un, te, te hierve la sangre. Y te, y quieres ponerte carnal. Pero en el espíritu tú entiendes. Mira. No, no es para ellos a recibir. Y al final de cuentas. Hey. Más probable. Ellos están para la maldición. Están siendo guardados. La, la razón que Yeháu B'asham y Abushay. Hizo que nosotros tuviéramos esta conversación. Es para aumentar mi fe. Para probar mi fe. También. Para demostrar. Para dar testimonio. Y para condenar. Aquellos que escucharon la palabra. Sí. Porque ellos ahora han escuchado. Y si lo negan. Pues eso es de ellos. Eso hay de ellos. ¿Verdad? Pero. Voy a seguir aquí. Dice. Versículo 11. Dice. Mientras los que. Se la que dice. Mientras. Que los ángeles que son mayores en fuerza y poder. No pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos maldiciéndolo. Se la que dice. Maldiciendo lo que no entienden. Como animales irracionales. Que por naturaleza han sido creados. Para presa. Y destrucción. También perecerán en su perdición. Ok. Y ese es el punto. Hablan mal de lo que no entienden. Porque ellos no pueden entender. Que es justicia. Verdadera justicia. Que es balance. Que es juicio. ¿Sí? ¿Por qué pasaron estas diferentes cosas? Porque ellos no son abiertos para entender. Hablan mal contra la verdad. Agregándose más ira. Más destrucción. Y al final del cuenta. Al final del cuenta. Van a ver todo eso. ¿Sí? Pero nosotros estamos. Puestos por esto. Es por eso. Está escrito que. Ezequiel. Ezequiel. 3 y 9. 3 y 8. Dice. He aquí. 7. Pero los de la casa de Israel. Ezequiel. 3 y 7. Pero los de la casa de Israel. No te querrán escuchar. Porque no me quieren escuchar a mí. Pues todos los de la casa de Israel. Son de frente dura. Y tienen el corazón emprendido. He aquí. Yo hago tu rostro tan duro. Como el rostro de ellos. Y hago tu frente tan dura. Como su frente. Yo hago tu frente. Como el diamante. Y es más duro. Y es más duro. Que el pedernal. Tú no les temarás. Ni te atemorizarás ante ellos. Porque son una casa rebelde. Ok. Y eso es exactamente el punto. Si ellos dicen. No. Pues yo soy fuerte. No. Nosotros somos más fuertes. Nosotros somos más. ¿Cómo se dice? Necios pues. Porque no nos van a mover. Esta es nuestra fe. Esta es la verdad. Y tenemos raíces sembradas. Que van profundamente. A los nutrientes. Profundo bajo de la tierra. Ningún viento nos va a mover. Que es por eso que dice que. Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Hamashiach. Dice hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Yahweh hasta ser un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Hamashiach. Esto, escuchen bien esto, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia. ¿Verdad? Dice las artimañas del error. Ok. Dice, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en toda, en todo hacia aquel que es la cabeza Hamashiach. Ok. Entonces, la razón de que están los maestros, la razón que predicamos, que enseñamos esta palabra, que salimos a predicar esto, que el otro. Es para que seamos edificados, para que crezcamos en la imagen, en la madurez que es Yahweh Shai y para que ya, para que no seamos movidos. ¿Verdad? Esa casa fundada en una piedra. Que cualquier cosa que se levante, que acá, que el otro. No, pues mira, que esto, que no, ustedes no tienen la verdad porque esto. No, mira, mira, hay una defensa. Aquí está el escudo. Te combato con esto, te combato con el otro. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Simplemente, de hecho, que esto es la verdad. Y es lo que vamos a tener que hacer, porque como está escrito en Apocalipsis 12 y 10. Dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de Suho Mashiach dice, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido, escuchen bien, por causa de la sangre del Cordero, la sangre de Yahweh Shai, y de la palabra del testimonio de ellos. Porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, nosotros vamos a tener el testimonio verdadero de Yahweh Shai. Y es por eso que dice la palabra que no dejes que la incredulidad de aquellos nos molesten. Nos molesta. Porque todos los incrédulos se morirán en su incredulidad. Así dicen las Escrituras. Entonces, si no creen, si no quieren esto, mira, está bien. O tú crees, ¿qué crees tú? Oh, oh, ¿qué tú crees? No, oh, sí, porque el sol, ¿verdad? No, que tú crees en este Dios y, ah, pues, ¿cómo vamos a ser israelitas? Y cómo, si estábamos ya en México y cómo, si la cabeza de los olmecas. Y les explicas, no, mira, pues, mira, esto y esto. No, que eso no puede ser. Ah, ok, ok. No, no, pues, no, pues, está bien, ¿verdad? No, está bien. Y ya, si no entienden, como dijo el apóstol de nuestros apóstoles, si un hombre no lo va a recibir, seguimos para adelante, la seguimos moviendo. Hay que se quede. Sí, si no entienden, si no reciben esta palabra, está bien. No te vamos a forzar de que tú entiendas. Te vamos a enseñar. Si quieres levantarte, decir cositas acá, nosotros también, hey, vamos a defender a nuestro señor. Pero si no quieres, mira, está bien, no creas. Está bien. ¿Quieres creer que venimos de simios o que había un Big Bang o sea lo que sea, que venimos de África, que somos africanos? Está bien. Te voy a enseñar que no. No, tú piensas que tienes pruebas, yo te voy a demostrar que no, pero al final de cuentas, todo es por fe, ¿verdad? Entonces, hay de ti si no quieres recibir lo que te pertenece para la vida, ¿verdad? Y ahí veremos, ahí veremos, ¿verdad? Pero eso es el punto, ¿verdad?, que estamos estudiando para estas diferentes cosas y que nuestra fe va a ser probada. Vamos a tener que dar cuenta de por qué tenemos la fe que tenemos. Y tenemos que estar preparados en cada momento para enseñar, para predicar y para defender el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hey, espero esto haya sido edificante. Le doy toda honra, gloria, alabanza. Doble honor a los apóstoles y los ancianos de la Gran Pedra Molina y hasta la próxima vez.